A ocho meses de la realización de elecciones en nuestro país, Aconcagua poco a poco comienza a afinar su plantilla de candidatos con miras a las votaciones de parlamentarios, siendo en ese sentido el partido más disciplinado la democracia cristiana, que ya cuenta con su abanderado presidencial y ahora va por la definición de su carta para la elección de diputado por el Distrito 11. Según señaló el presidente comunal de la ADC, Basilio Moena, en su reciente Consejo Nacional del Partido resolvió la realización de primarias, las que serán abiertas y vinculantes y están fijadas para el próximo domingo 7 de abril. En San Felipe el único recinto de votación será el Liceo de Niñas Corina Urbina, el horario de funcionamiento de las mesas será de las 9 de la mañana hasta las 18 horas y pueden votar en este proceso todas las personas independientes y también los militantes de la democracia cristiana, por lo tanto, hacer un llamado a las personas a acercarse al mundo independiente principalmente y también a los militantes de la democracia cristiana. Desde esa perspectiva, Moena formuló un llamado al mundo independiente, así como a los militantes de la ADC, para que participen activamente de esta primaria abierta y vinculante, recordando que son tres los candidatos en competencia, el presidente distrital de la ADC, Ulises Tobar, el profesional César Mas y el exalcalde de Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros. Señaló que así como en enero pasado hubo una masiva participación ciudadana en las primarias presidenciales de la ADC, se espera que en esta oportunidad también participen muchos vecinos y vecinas. Esperamos repetir esta experiencia, a lo largo del país se van a efectuar en diversos distritos también primarias, siendo el distrito 11 uno de ellos, invitar a la gente a ser protagonista de este tipo de ejercicios democráticos, a pensar el valle que queremos desarrollar y trabajar en conjunto, invitarlos para ello. Así las cosas, se espera que la democracia cristiana tenga pronto definido su candidato a diputado en Aconcagua, confirmando desde el PPD al diputado Marco Antonio Núñez quien va a la reelección, mientras en el bando opuesto, la UDI todavía no resuelve quién será su candidato, mientras que Renovación Nacional debe definir si finalmente tiene o no elecciones primarias, situación que se debería dilucidar antes del 15 de abril. Gracias. 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 Gracias.